Así es, seguimos en esta cobertura de NCDN. Ahora tenemos con nosotros al expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, que también está en el país en este proceso de las elecciones de este 15 de mayo para observar todo lo que ocurre en la República Dominicana. Es una fiesta de la democracia. Cuéntenos un poquito de la impresión. Ya sabemos que están aquí para ver cómo transcurre todo el proceso. Y cuéntenos de la experiencia de ver este torneo electoral en la República Dominicana. Primero, el subrayar el hecho de que se trata de un proceso político, el de República Dominicana, con una ya larga tradición electoral y democrática. En todo proceso electoral, aquí y en los países de América Latina, por supuesto, se producen algunos problemas, algunas dificultades. Aquí hubo un debate a propósito del sistema electrónico que se está comenzando a aplicar de recuento de votos, que ha generado alguna tensión entre oficialismo y oposición. Pero fuera de ello, creo que podemos hablar de una gran tranquilidad. Creo que podemos hablar de algo muy importante. La certidumbre del votante de que su voto va a ser respetado y que por lo tanto el resultado será creíble con muy, muy poquitas posibilidades de irregularidad. Y esa es una gran noticia, es una gran noticia. La segunda gran noticia que yo percibo aquí en República Dominicana en la gente es una sensación de tranquilidad. Es decir, no veo ningún tipo de tensión política. Por supuesto, hay posiciones, cada uno tiene su propio candidato, pero hay una tranquilidad, hay una situación de absoluta calma, lo cual es extraordinario porque muestra que el país tiene una institucionalidad en cuanto hace al voto muy significativa. ¿Esto quiere decir que auguran ustedes viendo este panorama que no habrá situación de dificultad al término del conteo de los votos? No, mi impresión es que no. Comentábamos ahora con algunos observadores algunos problemas de aplicación técnica que de pronto no se han conectado todas las máquinas, de pronto hay algunos cables que faltan o cosas que pueden generar algún problema en un porcentaje que está por debajo del 10% y que me imagino que a lo largo del día se irá regularizando. Pero sí, nuestra sensación en general es que no se percibe ningún tipo de dificultad en el día de hoy. Con lo que hemos visto, con los inconvenientes al inicio del proceso de las votaciones, ¿cree usted que la mejor decisión que pudo haber tomado la Junta es permitir también el conteo manual de los votos en todos los niveles como exigía la oposición? Definitivamente sí. Yo escuché ayer al presidente Danilo decir algo que me pareció muy sensato. Todo proceso de adaptación es complejo. La primera percepción que tú tienes es un poco de desconfianza. La máquina hará lo que yo hago, no será que la máquina luego me manipula. Entonces, en este primer proceso electoral en el que se aplica el recuento electrónico, la combinación de ambos está bien. Cuando la gente pruebe que el sistema electrónico funciona de manera creíble, probablemente en el próximo proceso electoral ya no será necesario el recuento manual. Pero creo que este híbrido en esta elección es una buena noticia porque marca algo muy importante. Toda elección depende de un factor que se llama confianza. Si tú tienes confianza, las cosas marchan bien. Si tú no tienes confianza, aunque el proceso esté bien llevado adelante, siempre te genera un poco de susceptibilidad. En tanto, creo que este camino de transición es inteligente. Con relación a la situación que viven las democracias de otros países, de la región en estos momentos, trayendo también la experiencia del suyo en términos de elecciones, ¿qué puede extrapolar y ver de similitudes con el proceso que vive la República Dominicana? Primero, un elemento muy positivo en América Latina. Prácticamente todos los países de América Latina funcionamos hoy a través de sistema de elecciones, a través de alternancia en el poder, en algunos casos más reelecciones o menos reelecciones, pero este es un mecanismo que en los últimos 30 años se ha ido consolidando y esa es una gran noticia. En segundo lugar, obviamente hay diferencias en países y estamos viviendo momentos complicados, por ejemplo en el caso de Brasil o en el caso de Venezuela, que están atravesando circunstancias de crisis y que tratan de resolverse de una determinada manera. Aquí uno podrá compartir más o menos. Lo único que importa, y esto es lo clave, es que cada país resuelva sus problemas políticos, económicos, sociales, mediante mecanismos que están contemplados por sus respectivas constituciones y por sus mecanismos de sistema de voto. Pero juzgar cómo resuelve un país esa crisis siempre debe plantearse en la lógica de cómo es el mecanismo democrático que ese país establece para resolver una crisis. En ese sentido, volviendo al tema de República Dominicana, yo diría que ustedes han vivido una trayectoria con mayores o menores tensiones, han tenido reformas constitucionales diferentes, pero creo que República Dominicana es un país que ha resuelto sus dificultades con mucha sabiduría y dentro de los marcos, algunos estarán más de acuerdo o menos de acuerdo en cómo se hicieron esas modificaciones, pero que marca la propia Constitución Política del Estado. Por último, ¿algún tipo de irregularidad del proceso que hayan podido observar hasta ahora en lo que han podido ver? En términos de fondo, en lo particular, ninguna. En cuestiones formales, lo que acabábamos de decir, alguna cuestión técnica, algún problema de conexiones adecuadas, algún problema de apertura retrasada, pero que son mecanismos que se pueden ir corrigiendo durante el día. Afortunadamente, son 12 horas de votación, lo que te da un margen de juego para que tu tiempo te permita resolver esas dificultades sin perjudicar a los votantes que tienen que ir a cada una de las mesas. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros de manera exclusiva para esta cobertura que desarrolla NSDN a propósito de este torneo electoral en la República Dominicana. De esta manera, retorno con ustedes a los estudios.